Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Biolímpica presenta Versión Libre. ¡Ey cállense, cállense hombre, cállense que yo no creo en Dios, yo soy ateo, cállense! Y yo voy a jefe y le digo, oiga venga acá, usted es ateo, sí, 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 yo no creo en Dios. Ah bueno, entonces quiere decir que usted no va a ir a San Andrés al paseo que yo le he regalado a todos los empleados ahora en Semana Santa. Y dice, ¿sabes Andrés? ¡Ay Dios mío, gracias señor! La gran amiga, me acompañaba, me compró un brasier que me compró un vestido y quiero buscar el brasier que le haga agua el vestido. Tú eres el vestido que me compré y te quedas con la boca abierta. ¿No sé cuánto te costó? Te sopló como un pan de bojo. ¡11.000 pesos en Tierra Santa del Hipódromo! Un vestido de 11.000 pesos trae más flecos que un disfraz de gorila, ¿sabes? ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Lieres. De verdad, uno hay programas que le da mucha alegría y sobre todo cuando uno ha visto crecer a la gente desde hace algunos años, ¿no? A José lo conocimos en el lanzamiento de un disco de un gran amigo nuestro, de Ale Fonseca, en Cajacopi, la española en ese tiempo. Estaba ahí, tenía un solo personaje que era Cocolio, nos hablamos, nos hicimos amigos y le entrevistamos a Lucho Torres posteriormente con la cuestión del júnior, el fútbol. Eran naranjero izquierdo del júnior, jugué reservista, bueno, de todo. Y bueno, comenzó a tomar el pelo a todo el mundo y terminó siendo un gran humorista. Buenas noches, José. ¿Qué le pasó? Yo también fui reservista. Sí. En todos los equipos era reserva. José, contento, de verdad. Estaba demorando para invitarnos otra vez. Cierto. Uno lo llamaba a José cuando nos entrevistaba. No, uno es que lo llama. Lo que pasa es que ustedes se cotizaron demasiado. Esto es gratis. No, yo sí voy a cobrar. No, no, porque esto no es entrevista periodista. Un amigo es diferente. Se me pasa un poco. Sí, de verdad que, bueno, a la gente cuando va creciendo le va quedando menos tiempo, ¿cierto? En la medida que los amigos le dicen a uno, hey, no te dejas ver. No, si estaba en Cartagena, ahora voy para Río Hacha, ahora voy para tal parte, estoy en Bogotá, estoy en México, estoy, y me imagino que la vida de ustedes... Pero decía mi abuela, es mejor que te extrañes, ya viene la calilla, esto otra vez. Te vas a mandar un varillazo. Ponte ausente de vez en cuando, de vez en cuando. Ponte ausente. No, sí, sí, para que la gente vuelva a contestarte el teléfono, porque a veces te ponen calilla. Es difícil, es difícil tener el humorismo como profesión, ¿cierto? Porque uno comienza mamando gallo, ustedes comenzaron tomando el pelo a la gente, sobre todo tú. Mamando gallo, yo creo que... Oye, tú no sabes. Más yo que mi papá fue gallero. José, no, José, José de pronto ha tenido una carrera más de acorde a lo que es el humorismo, fue haciendo un proceso. Yo era un mamador de gallo esquina que terminó brincando para allá, para el lado de los humoristas, pero de pronto José lo ha hecho más el proceso, hasta desde la época de Leymard y con el Coco, con Sabroshow también tuviste, ¿no? Sí, claro. No, es que yo me inicié con Sabroshow, Sabroshow, arrancamos en la gotera, ¿me acuerdo? Arrancamos en la gotera de Radio Reloj, trabajé apenas una semana. ¿Lo echaron? Me echaron, me echaron. No, José tuvo más, yo arranqué más por el lado del fútbol, a practicar fútbol, José también hubo fútbol. No, usted no sabe, José, lo que cuando a ver, lo encontré en una sede ahí, por las 53, y bravo conmigo. Sí, pero ¿por qué tan bravo ese man conmigo? Me torció a los ojos y, ¿qué te pasa? Sí, es que tú llegaste el otro día a una parte y no me saludaste. Yo no lo conocía, no lo había visto. En el estadio, no sé si fue tú. En un lugar. Entonces, José, tú sabes que José es el periodista pumpi. Ahora sí llegaste donde ibas. Este es Juan José Indi, acá de nosotros. Claro, porque vamos a decir que no. José ese día, yo con la ceja parada, yo dije, manqué, lo voy. Joder, que tal que fuera como yo, hermoso. Pero de ahí arrancó una amistad y orgulloso de tener un amigo como tú, José. Y que lo invite a uno aquí, que uno a la vacile, porque esto es chapa. Claro. El show mío de ahora en adelante vale un poquito más. A partir de esto. A partir de esta entrevista. En algún momento, bueno, yo no sé cómo comenzó, no recuerdo muy bien, José lo como humorista, pero sí el proceso de nuestra amistad. Pero, ¿en algún momento de su vida usted pensó dedicarse al humor? Sí, claro. ¿Siempre? Claro, yo... Juan con otra gente. De hecho, José, yo trabajaba en comprometas, pero mucho antes de eso. Yo estaba pelado y le dije a mi papá, yo quiero ser... Yo quiero estudiar arte dramático. Le dije a mi papá. Y mi papá me dijo que eso era para homosexuales. Lógicamente no dijo para homosexuales. No se equivocó. Yo dije, eso es para marica. No, tu papá dijo, es para maricón. Eso es para marica. Entonces, yo dije, mi papá, que le gusta el cine mexicano, el cine italiano. Gallero. El gallero. Mi papá, o sea, no entendía qué era realmente el arte dramático. Pensaba de pronto, quizá, dentro de su falta de conocimiento, que era la novela rosa, porque mi papá detestaba las novelas. Bailarín de ballet. No, y es que otra, otra que mi papá, yo alcancé a bailar en unos estadios, eran cantinas en ese entonces, en el barrio El Bosque. Y me daban unas monedas, me sacaban de mi casa a bailar. Y yo tiraba mis pases y bailar. Y un día mi papá se enteró. Y mi papá me dijo, ya me contaron, ya me contaron que te metes ahí en las cantinas a bailar. Allá, allá también en la otra cantina. El día que yo me entere, no que lo vea, no. El día que yo me entere que a usted, que usted ha bailado en esas cantinas, le voy a sacar sangre, o yo. O sea, qué amenaza. O sea, mi papá a esto no le gustaba. Una llamadita de atención. Una llamadita de atención. Le voy a sacar sangre, o yo. Y realmente eran antros. Claro, peligrosos. Me cuidó, pero mi papá no me proyectó hacia lo que a mí me gustaba. Mi papá no le gustaba esto. Mire, Carlos Viva acaba de contar su historia en un canal internacional. Que él estudiaba medicina. Y pasó por la escuela de arte dramático en Bogotá, artes escénicas. Y se matriculó y terminó. Y es un gran artista, un artista integral, internacional. Pronto como médico ya hubiese matado a dos o tres. ¿Quién sabe? Y Lucho Torres, bueno. Yo era más fútbol. Tú eras futbolista. Yo era más fútbol, porque alcancé a jugar fútbol profesional. Cuando estaba niño, yo tenía un promedio de tres goles por partido. Sí. Yo era portero. Ahí está el CD de los goles míos. Yo le dije, hermano, ¿tiene los CD de Lucho Torres los goles míos? Ahí está, el CD estaba en blanco. No había ni un gol. Ni un solo gol. Entonces, yo cuando estaba niño, nos estábamos haciendo un paso mental con el Mundial del 86. Colombia iba a ser Mundial del 86 y yo, el sueño mío era estar en ese Mundial. O sea, como se representaba a Colombia. Y el fútbol es fútbol, el fútbol. Fui selección Atlántico, representé al departamento. Después alcancé a jugar fútbol profesional en el Pereira, en el Huila, en Venezuela. Mira, de ahí crece el fútbol venezolano cuando yo cierro la semilla. Pero usted fue la plataforma. Entonces, yo era más de fútbol, pero a la par del fútbol jodía la vida en las concentraciones. Mamá Bagallo imitaba al otro, jodía la vida. Entonces, eso daba para que cuando iban a dar la lista, ¿quiénes viajan? Lucho Torres. Mamá Bagallo. Por joder la vida en las concentraciones. Entonces, eso era un plus para que viajes. Entonces, era más dedicado al fútbol. Y el humor lo veía, lo veía lejos. O sea, nunca me vi en el gremio del humorista. Pero mire, pero me cuentan. Y lo he visto cuando usted es delegado a la Di Mayor. Cuando hay partidos, usted se altera, se transforma. No es el mismo humorista. Sí, pero no te ha enterado que ya me sacaron. No, ya lo sacaron. Y lo sacaron y entonces... ¿Hizo una escena? Lo sacaron y como... Esos son los comentarios de la calle que yo inclusive le he dicho a él y él jamás me ha desmentido que su vestido entero es del grado de Fuad. Sarajo. De Juan, de Juan. De Juan, de Juan. Decía mi abuelo, el pobre que tenga un vestido entero de él es mesero. Los pobres alquilamos, alquilamos. Eran dos facetas. Era la responsabilidad con el fútbol colombiano. La seriedad de ti entero para que te podían... Era la única forma que te podían respetar. La policía te tomaba en serio porque si iba normal eso no te dejaba ni entrar al estadio. Pero pude alternar fútbol con el humor y termina exorbiéndolo a uno el humor. Porque, bueno, yo veía era a Mingo Martín, Eber Castro, lo que uno veía. El humor ese entonces... Darío Gómez, muy bueno, en Paz Descanse. ¿Cómo? Darío Gómez, todo ese combo. Pero a nivel, a nivel... A mí me llamaba la atención mucho Lucho Navarro, chileno. Ah, claro, que iba siempre al... Las imitaciones, ya lo sonido. Bueno, bueno. Los sonidos. Lucho Navarro, Eber Castro, Montecrito, La nena Jiménez era lo que uno veía. Pero uno veía lejos eso. Después aparece el negro palomino que Paz Descanse que decía, bueno, era como un zorro bayuno. Claro. Era como... Oye, familia, un saludo a todas las negraventas, el pelo quieto, todos los 46 cabos van guau pasados. ¿Verdad, niña? Ese man, yo lo admiraba mucho y veía el humor y jodía la vida, pero no me veía en ese gremio. Y termino yo aquí en el gremio de los humoristas. Con la... ¿Cuánto usted se decide por el humor? En el año... No me diga que estaba... En el año 2000. En el año 2000. Yo andaba con un man que tiene un apellido más o menos, Miguelito Char. Ah, ¿no? Miguelito Char. Miguelito me lleva a una emisora. Yo jodía la vida con el combo de Miguelito. Porque un amigo, Ricardo Díaz, un empresario acá de transporte, yo lo acompañaba, yo me había retirado el fútbol activo y lo acompañaba a uno de los clubes aquí. Entonces, Ricardo jugaba fútbol y en uno de los equipos de él jugaba a Lechal, jugaba a Toño, jugaba a Arturo. Entonces, yo iba a jodiar la vida. Y hago amistad con ellos en el club. Me salgo yo de rebolo y paso yo al club. ¿Qué hago a la... Entonces, yo acompañaba a Ricardo Díaz. Ricardo Díaz acompañaba, me hago la amistad con... Casi igual, ¿no? Sí, más o menos. Hago la amistad. Con los que te vivían los altos de rebolo. Altos de rebolo. Balcones de rebolo. Ok. Entonces, conozco a Miguelito. Y Miguel... Bueno, yo había hecho cosas con Leymar. Una esquecha ahí en Sabro Show, la segunda temporada. Y Miguelito en un momento abre una discoteca que se llama Bongo. Ok, en la 49, con la 39. 50. 50, con la 39. 50, entonces... Y imitaba a Mackenzie, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Entonces, imitaba a Mackenzie, a Mackenzie. José, el de la imitación era José, que hacía el padre hoy. Y yo decía una esquecha, jodía la vida como el nene Mackenzie. Me decía el nene. Y Miguelito me dice... Es chispo, que tú no juegues el micrófono el jueves de Lucio Torre en Mongó. Y yo... Hombre, hombre, nada. Entonces, agárralo. Y yo... Como el primer jueves, ¿jueve Lucio Torre? Pues hay una fiebre. Se llena esa vaina. Y el micrófono me hacía... Este... Y eso fue un éxito. Jueve, jueve. Y te voy a pagar, hermano. Yo, no, el plato. Y nada. Y me vas a pagar por esta vaina. Y empecé, jueves en Mongó, arrancó yo. Ahí aparece la gente de la barra. Bueno, oye, me invitan a grabación de la barra. Yo voy... Grababan en una discoteca que también se acabó, que es la quinta. Claro. Grababan ahí, hago como dos, tres grabaciones. Suspenden eso. Yo me fui como seis meses ahí. ¿Por qué no has vuelto? Porque yo no me crecía del grupo humorista. Yo vi eso, grabaron. Después tú empiezan a aparecer tú en televisión. Ey, por allá. Ey, Lucho, no jodas. Es un programa ahí que la barra. Y se empieza a pegar la barra. Y yo demoro como seis meses sin volver. Porque no me llamaba la atención. Entonces, termina cuando yo... Me dice Miguelito. Si vuelve a grabar, si eso te va dando vitrina. Entonces, comienzo a grabar otra vez. Vuelvo a grabar, vuelvo a grabar. Y de pronto te aparecen llamando a ti de Santa Marta. Ey, mira. Que queremos contratarte. Porque la barra dio una vitrina grande. Y ahí arranco ya a tomar la vaina en serio. Del año 2000, llegué yo a la barra. Hace 18 años. Más o menos. Mire, historias diferentes, ¿no? Qué bonito. O se debe llevar como 25. 21. Yo arranqué en 1997. Que yo arranqué en Sabro Show con Leigh Martin. Eso ya es retículo. Sí. Pero yo... A mí me gustaba tanto esto que yo me metí en... Y yo, en la medida que de pronto bajaba la intensidad de la radio por alguna circunstancia. Porque de pronto terminaban los programas. Yo me iba a teatro. Yo escribí un cainete, El Matrimonio Perfecto. Y comencé a hacer teatro. Yo hice teatro. Una película con Macausland. Hay una que nunca salió tan bien. Una tumba y tumbao. A mí me gustaba mucho esto. A mí me gusta más que todo el teatro. Más que todo el teatro. Ah, yo hice radio. En el mismo 2000 arranco en radio. Jodiendo la vida con un gran amigo tuyo, Abel González Chávez. No digas esa mala palabra. En satélite. Arranco en satélite en el 2000, ese mismo año también. El que iba al programa los viernes... No era amigo ni de papá de Dios. El que iba a los programas era Álvaro Ariza. Iba los viernes hoy. Entonces Álvaro ya creo que por... Un problema de salud, ¿no? Un problema de salud en el 2000. No va mal. Entonces Miguelito me recomienda a Mirabel a este muchacho. Empiezo ahí los viernes del 2000 y termino ahí en el... en el elenco de satélite. ¿Mondombo era que se llamaba el muchacho? Motongo, Motongo. Un negro y así. Pero es interesante el trabajo de Lucho Torre. Desde el 2000 también estoy con Abel González en satélite. Hice radio paralelo. La ventaja de ustedes dos es que el número usted es fino. No se vulgariza. ¿A veces? No, no, pero una cosa es... Depende de donde esté, el entorno. Una cosa es decir algunos términos coloquiales, algunas cosas que pueden sonar groseras, pero no puercas. Es que la diferencia es el manejo que a ustedes le dan al tema. Porque a veces uno va a una parte y salen unos tipos con unas barbaridades. Vea, a uno le da pena ajena. ¿Cierto? Y no porque uno desconozca nada, porque a estas alturas del partido, ¿qué lo puede sorprender a uno? Pero de mal gusto. Sí, claro. Son estilos. A ustedes tienen buen gusto, por eso están aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, José, ¿cómo te parece que un par de viejitas, 96 para 97 años, parecían la última maracuyá del saco, pensionadas de Ecopetrol en tu lado, se han ido para Egipto, querían conocer todo lo que era la cultura egipcia y tal. Y la viejita ya de noventa y pico años se han perdido en pleno África. Y la viejita en Egipto perdida y se ha encontrado un borracho de casualidad soledeño. Y la viejita, señor, señor, usted no sabe dónde queda el Museo de las Momias, dice el borracho. Y si no saben regresar, ¿para qué carajo salieron? ¿Qué cuento tan cruel? Y a propósito de perdido, esto es real. Esto pasó con una clínica aquí. Sí, sí, el médico le dice a la mamá del niño, señora, perdimos a su hijo en la operación. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios, todo lo que diga! ¡No, Dios, todo lo que diga! ¡No, Dios, todo lo que diga! Ya, ya, doña, deja la bulla, ya lo encontraron. ¡Ey, pelado, ven para cáme! ¡Estaba en el baño! Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Lucho Torres, Josélo. Josélo y Lucho Torres, exponentes del humor de la región Caribe colombiana. Grandes personajes, grandes amigos. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Y soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas, con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, casas cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Tila Metro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155, celular 314-78-20938. Tecnoglass, Energía, Solares, Windows, los invitan a un corte de comerciales. CajaCopy te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Estación de Servicios Santa María del Mar. Rendimiento y la mejor atención en un solo lugar. Avenida Circunvalar, con vía 40 a Las Flores. Teléfono 377-3366. Doctor Galo Barrios Torres, médico cirujano, te ofrece medicina general y familiar, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, psicología, fisioterapia, toma de muestras de laboratorio clínico. Clínica Ríos de Agua Viva, calle 45, número 3096, barrio Chiquinquirá. Quisqueya Banquetes y Eventos, con la mayor calidad en tus comidas y excelente atención. Quisqueya es un salón de eventos de lujo, para que usted celebre cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, showers, con capacidad de 500 personas, eventos empresariales. Ponemos toda nuestra experiencia y dedicación, para que tu evento sea inolvidable. Carrera 48, número 7544, 304-9336, 304-9338. Ponte al día con el impuesto de tu vehículo correspondiente a la vigencia 2018. Aprovecha los descuentos. Si pagas entre el 1 de enero y el 30 de marzo, obtén el 20% de descuento. Entre el 1 de abril y el 31 de mayo, llévate el 10%. Si compras tu vehículo, lo matriculas en cualquier autoridad de tránsito del Cesar. Obtienes el 50% de descuento total del impuesto para el siguiente año 2019, en los primeros 6 meses del año. Los descuentos no son acumulados. Paga tu impuesto vehicular y contribuye al desarrollo del departamento. Para gases del Caribe, la seguridad de su familia es primordial. Por eso queremos recordarle algunos sencillos tips para garantizarla. Realice mantenimiento a sus gasodomésticos con personal calificado. Use la manguera de conexión que cumpla con las normas técnicas. Mantenga los gasodomésticos en buen estado y suficientemente ventilados. Confíe en el experto de gases del Caribe para construir sus instalaciones internas de gas natural. La ley exige revisarlas y certificarlas máximo cada 5 años. Y solo personal certificado puede realizarlo. Gases del Caribe, tu seguridad en manos expertas. Bueno, en esta trayectoria, yo diría que medio larga, ¿no? De ustedes dos. ¿Qué ha sido lo más importante? ¿Qué ha sido lo más importante y lo más bonito de todo? José. Yo diría que poder llevar palabra a través del humor y que la gente lo copie. Y que la gente diga, eso era conmigo, como me pasó en un show en Soledad. Yo comencé a dar palabras. Tú no viniste aquí a ver un show como los demás. Tú viniste aquí porque Dios te trajo para darte una palabra de esperanza. O sea, son cosas que yo siento que Dios pone en mi boca porque yo decía, ¿cómo me vas a poner a hablar de esto? Y de pronto se levanta un tipo ya al final del show, muy parecido al compadre Lencho. Me dice, hermano, gracias porque las palabras del comienzo eran conmigo. O no conmigo, con mi hijo. O sea, cuando yo dije, tú viniste aquí, no como los demás, a divertirte y a tomar. Tú viniste a buscar palabras. Ahora, mi hijo le hacen trasplante de riñón el miércoles en Bogotá. Y él me dijo, llévame a donde Ray que yo quiero ver a José. Y sientes el respaldo de Dios. O sea, eso es hermoso que a través del humor tú puedes dar palabra también. Usted es muy religioso, lo he visto mucho, con mucha fe religiosa. Sí, sí, claro que sí. Y es que he visto el respaldo de Dios en eso. He visto el respaldo de Dios. Tú sabes lo que es hablar de enfermedades muy puntuales en un show donde yo no sé qué está pasando y de pronto me dice, es que mi esposa a la que le estoy celebrando el cumpleaños tiene cáncer. Y tú estás hablando de sanación a través de la risa, es muy puntual. De maldiciones generacionales en una finca. Y resulta que sí tenían ese problema que al primogénito de todos se les moría antes de los 20 años. ¿Carma? Sí, entonces comencé a hablar de lo que tenían que romper con las maldiciones generacionales. Y el tipo me dijo, ¿a ti quién te dijo eso? Yo no, nadie. Sino que yo comencé a hablarles de Dios. Llega el momento que... Y llegó, y Dios mandó el mensaje. Y lloraron, se convirtieron. O sea, fue algo bien especial. Entonces, de verdad que para mí es satisfactorio que Dios me utilice y que tú sientas que te utiliza. Porque te pone palabras que tú ni siquiera llevas preparado. Sientes el respaldo de Dios a través de esto. Te conviertes en un vehículo, ¿no? Sí. Un vehículo de la paz. Qué hermoso. Sí, un instrumento de Dios. Bueno, y a Lucho, ¿qué es lo más bonito, lo más relevante que ha tenido en su vida como ministerio? Yo pienso que es tener el reconocimiento en ciertas partes y poder aportar algo hacia la sociedad. O sea, por lo menos, yo he aprovechado mi condición de popular, porque famoso para mí es Jesucristo. O reconocido ligeramente aquí o allá. Y yo hago, yo, por lo menos, hay amigos en Estados Unidos que me regalan juguete. Aquí hay un gran amigo, a él no le gusta que haya el nombre, pero Fernando F.F. Entonces, nuestro amigo F.F. me colabora juguetes. Entonces, llegar a Revolvo, porque como me crían Revolvo, mi mamá es Revolera, mi papá Revolero. Ese es mi country club. Ese es mi country club original. Ese es mi calabazo. Ese cucaraya, ese calabazo. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó, mentira? Entonces, para mí, llevar y llegar a un sitio donde es jodido. La gente dice, allá es bravo, pero yo me siento bien. Porque tú llegas y tienes un reconocimiento. Entonces, empieza a regalar los juguetes, empieza a llevar una felicidad a un niño. Porque no es el juguete, es cómo el niño recibe eso. Aportar, he donado show para nuestro amigo, ¿cómo se llama? El de la diálisis. Lalo. No, el amigo que le hicimos al show, que es amigo tuyo, que fue pesista. Ah, este, este, Milton Castro. Milton Castro es un luchador de la vida con José. ¿Qué le pasa a Milton? Milton, un deportista de alto rendimiento, como es muy grande, a él le iban a un trasplante de riñón, pero en Colombia no lo hay. Porque ningún colombiano tiene el riñón que él necesita, es muy pequeño. Entonces, lo había en Estados Unidos y se necesitaban casi 60 millones de pesos para poder ir allá, que lo operaran. Y por medio de José hemos aportado, José me jaló porque es más amigo de José, y poder aportar, o sea, no, di nombre porque, pero hacer esas obras para mí es... Es bien hermoso. Hermoso, perdón. Es lo más relevante que tiene la profesión de uno, poder aportar. Es la parte, es la parte humana que poco conoce, elegir hacer el bien. Yo no sé por qué la gente elige hacer el mal. No entiendo, y es que, José, yo digo, hacer el bien es lo más normal, hacer el bien es tan... Tan hermoso. Hermoso. Es lo que tú hiciste con el niño de los dulces, José. Claro. A mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó, José. Entonces, resulta que lo hermoso que es cuando la gente te aborda, José, 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 una foto de José, José, el reconocimiento. Y saliendo de la emisora para la que trabajo, un niñito se acercó a un niño como de 8 años y me dice, ¿Usted es el señor José? Le dije, ¿Sí? ¿Usted es José? Yo, sí. ¿Y usted qué hace? Yo, no, yo trabajo, yo soy comediante. Y me ha dicho, es que es real, la comida de quién. Yo no, hijo, yo soy comediante, humorista, yo trabajo en televisión para un programa, yo hago reír. Ah, señor José, yo necesito que usted me ayude. Y ya cuando yo así, ya, o sea, dices tú, ya está, ya viene el varillazo, pero sin embargo, yo, ¿qué necesito? Lo que pasa es que yo vendo estos chocolates y con estos chocolates yo llevo la comida a la casa. Yo dije, ya alguien lo puso a vender, porque es que es lo normal. Es que un niño no debe estar utilizado, utilizado por un adulto. Y entonces cuando yo con estos chocolates llevo la comida a la casa, yo enseguida dije, ¿Dónde está tu papá? ¿Para que saliera? O sea, si no sale el papá, sale el que lo está utilizando porque tiene que defender a su pelado. ¿Dónde está tu papá? Dice, no, mi papá nos abandonó. Y yo siempre digo, José, el que abandona un hijo se la tiene que ver con Dios. Porque de los niños, de los niños es el reino de los cielos, dice la palabra. Tú te separas de mi esposa, no de los hijos. Claro, existe ex esposa, pero jamás ex hijos. Jamás. Y yo cogí y dije, ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá está en la casa enferma, señor José. Mi mamá no puede levantarse de la cama. Ella está así, gorda y tiene los pies así. O sea, cuando yo así, está hinchada. Es lo que yo me... Ella no puede caminar. Y ahora que llego a la casa, tengo que preparar la comida de mis tres hermanos. ¿Un niño? La mía, un niño de ocho años. Y la mía. Y tengo que bañar a mi mamá. Esa vaina a mí me pudo, ¿me entiendes? Y le digo, nene, ¿a cómo son los chocolates? Y me dijo, a mil pesos. Y yo digo, ¿cuántos chocolates te quedan en la bolsa? Y él los contó, José. Habían quince chocolates. Y yo saco un billete de veinte, se los di al niño. Y cuando el niño me fue a dar los cinco mil pesos vueltos, yo le dije, dame todos los chocolates. Me fue a dar los cinco mil pesos de cambio. Yo le dije que no, quédate con ellos. Y yo, no, yo no puedo robar. Yo no puedo robar, señor José. Mi mamá me dijo que nunca robe. Mira tú eso. O sea, a pesar de... De su pobreza. Sí. Y yo, no, no. Mi mamá me dijo que nunca robe. Le inculcaba valores. Claro, valores. Y yo, no, papito, yo no te estoy... Tú no me estás robando. Yo te estoy regalando los cinco mil pesos, aparte de comprarte los chocolates. Los quince chocolates. Mira, José, el niño se fue con una alegría, con una felicidad impresionante. O sea, pero a mí no me conmovió tanto la alegría, la felicidad y las lágrimas del niño porque se fue llorando. A mí realmente lo que me conmovió fue deshacerme de ese billete a 20 falso. Porque hay gente mala, hermano. Hay gente mala. Yo puedo pegar una mentada más de aquí. O sea, hijueputa, o sea. Oye, hijueputa, o sea, que me metió el billete falso. Por eso le digo a la gente, si a usted le metió un billete falso de cualquier denominación, rompa, no. O sea, estaba llorando. Y es más, yo iba a romper el billete. Digo, si el niño no me lo recibe, yo rompo. O sea, ya se llora a vos. Qué bueno. Yo iba a romper el billete. Oiga, pero es difícil, de verdad. Cuando las personas tienen un grado de popularidad, es difícil. La gente que se acerca, que necesita una silla de ruedas, que quiere que le ayude con esto, con becas. O sea, la gran mayoría de las personas que se le acercan a uno, no le piden nada diferente a un trabajo. No tienen trabajo. Son subempleados, son vendedores informales. Por eso yo los defiendo tanto a ellos. Igual los migrantes también tienen la misma situación. Entonces, siempre que se le acerca a alguien a uno, es para pedir una ayuda. Yo te voy a comentar algo, José. Discúlpame. Hay mucha gente. Yo sé que se han venido muchos venezolanos. Yo sé que se han venido muchos venezolanos a delinquir. Hay otros que no. Hay otros que trabajan. La mayoría no. Yo en mi negocio, en mi negocio, tengo un ingeniero, un ingeniero eléctrico. Y es de mesero. Para cambiar los bombillos. Para cambiar los bombillos, se los tengo para por lo menos. Oiga, hay gente que vino a trabajar. Por eso, por eso es que hay gente que dice que se vayan los venezolanos. No, o por lo menos, digo yo, por lo menos, que se vayan los delincuentes, pero que también dejen a las venezolanas, a las placas blancas. Vaya. Que las dejen. Oye, ¿por qué? ¿Qué han hecho estas muchachas? ¿Qué han hecho? Lo que pasa es que las prepagotas son muy caras. Entonces, las placas blancas cobran 10 barras. Una pregunta mía, una pregunta mía. ¿Ustedes hablan de prepago? ¿Qué es? Sí, prepago. Prepago. Son unas tarjetas. Ah, ahora sí. Oye, le pregunto una cosa. José no se volvió empresario. ¿Usted se volvió qué? Yo ingresé también en un negocio. Ah, sí, tiene un negocio. En una parte de ahí. También estoy tratando de ser, estar detrás de lo que es el espectáculo. De lo que es más que, en la parte. ¿Cómo se llama su negocio? La cocina del doctor Porras. ¿Dónde queda ese negocio? 68 con 26, el propio Sanfelo. ¡Joder! Y estamos, yo trato porque, tú sabes que el humor lleva unas etapas. Hay un momento en que, tú ahí quiero estar en la parte más empresarial de lo que es la organización de ventas. Carlos Vives tiene gaira en Bogotá. ¿Tienes otro negocio? Sí, sí, claro. Sí. ¿Y usted es el chuzón de José? Tiene como 20 sucursales ya, ¿no? O sea, ya va como por 12. No diga así que le quedan los prestadiarios a cobrar. Oye, alguien dijo un día. Alguien le dijo a un familiar mío. Estaban escuchando el show de José, el de los viernes con Jorge Cura. Y estaban, oiga, ¿qué tal ese man? ¿Está lavando plata? Carajo. A un familiar mío. No, 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 es normal. Yo le creo. Es normal, o sea. A José. Yo no le creo mucho, pero yo sé que es normal que le va a hacer. No, no, es increíble. Es decir, que deja la plata en el gin y si era la lavadora. Se lava, se lava. Se lava, ¿cierto? No creo. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con José López y Lucho Torres en este especial de humor. No hemos hablado nada, no han hecho un chiste, están como aburridos, ¿no? No, hombre, qué aburrido. No. Oye, bueno, ya que estás hablando de chiste, el peladito, ¿sabes qué? Decían que era mentiroso, que era mentiroso el peladito. Llegó al colegio y el profesor le dijo, el examen no va a ser escrito, va a ser oral. El peladito, el que estudió sabe escrito y sabe oral. Así que, las personas, voy a coger la lista de asistencia y voy a abrirla. Con el bolígrafo lo dejo caer sin mirar y al que le caiga, a ese le pregunto para que no digan que yo le tengo rabia. El profesor le dijo, ¡tam! Chemita Moscota Iguarán, el peladito Guajirito. Paisano tuyo. Iguarán Daza. Madre. Ve, Chemita, tú me vayas a decir dónde murió el libertador Simón Bolívar. El peladito que no sabía un carajo así de mirando, parecía gallo criado en galón. Nadie le dijo un carajo y se emputó con los amiguitos. Como nadie le dijo un carajo, se la jugó solo. El libertador Simón Bolívar murió en Buenos Aires, Argentina. El amiguito que le tenía rabia, le hizo así con el dedo en el cuello. Y no es nada, profe, murió degollado. Coge. Viste tú, viste tú. ¿Sabía? Yo sabía. El, 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 Sofía, el hijo mío, mío. Papi. Papi, tú un día me dijiste que a ti te echaron varias veces del colegio por mal comportamiento, ¿verdad, hijo? Sí, hijo. Bueno, papi, yo heredé lo mismo. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Lucho Torres y José Lo de Colombia. Dos humoristas de la región Caribe, reconocidos nacionalmente, ya casi internacionalmente. Tendremos que verlo en Viña del Mar. Hombre, cómo no. Dentro de poco. Yo ya internacionalmente pues he tenido... Ya he ido a Lururaco y todo. Yo sí, claro. ¿En Paraguayón? En Paraguayón. Yo en la raya. ¡Dale! Ay, yo preste el servicio. Sí. Sí, yo preste el servicio. Una vez en el mayor me dijo, soldado chiqui. Yo, soldado chiqui. Yo, presenté. ¿Soldada? ¿Soldada chiqui? Yo, presente. Hice la bandera. Yo, marica, te quedó espectacular. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Lucho Torres. José Lo de Colombia, lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Y todos somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Tecnoglass. Energías, solares, windows. Los invitan a un corte de comerciales. Cajacopi te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, llámanos y pide tu cita. 304-9555-310-718-2641. En Puerto Colombia. Sala de belleza y estética piclao. Estamos para embellecer. En Speedway, forros para la cojinería de su automóvil en una hora. Desde 80 mil pesos. Sí, desde 80 mil pesos. Forros para cualquier carro en los colores que te gustan. Speedway, nadie lo iguala. En Silverio en la Hoya celebramos nuestro décimo séptimo aniversario haciendo los mejores zancochos y asados de Barranquilla. Atendemos los viernes, sábados, domingos y festivos en la Carrera 20 con 48 esquina en el Boulevard del Carmen. Domicilios 363-8960. WhatsApp 301-742-1801. Próximamente, todos los días, Silverio en la Hoya. Ponte al día con el impuesto de tu vehículo correspondiente a la vigencia 2018. Aprovecha los descuentos. Si pagas entre el 1 de enero y el 30 de marzo, obtén el 20% de descuento. Entre el 1 de abril y el 31 de mayo, llévate el 10%. Si compras tu vehículo, lo matriculas en cualquier autoridad de tránsito del Cesar. Obtienes el 50% de descuento total del impuesto para el siguiente año 2019 en los primeros seis meses del año. Los descuentos no son acumulados. Paga tu impuesto vehicular y contribuye al desarrollo del departamento. La verdad, la primera vez que yo tengo casa propia. Y como dice Minito, mi casa ya, mi casa ya, decía para venirnos para acá. Yo me siento divinamente acá, porque es un ambiente muy sano. No tenemos necesidad de salir de Villa Olímpica, porque en Villa Olímpica encontramos todo, todo lo que necesitamos. Esta es mi casa y quien no se siente bien cuando por primera vez tiene su casa. Yo estoy feliz en Villa Olímpica, estoy dichosa. Bueno, en esta primera parte del especial con José López y Lucho Torres, se metieron empresarios. Lucho, de futbolista, no, de productor de televisión, porque es graduado, es egresado a una facultad de producción de televisión. Cinco años, cuatro años en la universidad para obtener ese título. Termina en un circo, que es el fútbol. Pues, de naranjero izquierdo a hielero, a masajista, termina en la reserva del junior, juega algunos partidos, se retira. No, Pereira, Pereira. 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 Sí, fue más en Pereira. Fue, este, de... ¿Cuántos minutos al aire? De minutos, de minutos. Yo completé casi dos horas de minutos en silencio, minutos en silencio. De minutos en silencio en minutos en silencio. Dos horas, hay un poco de partido ahí. Yo, yo... Todos dicen que Lucho Torres fue un excelente futbolista. Sí, sí. He bromeado con el tema de que... Yo jugaba más que un gato con una bola de lana. Esto era, o sea... Sí, ¿verdad? Era un jugador de punto, no, de... De gana, de garra, volar que sé, pero sabía jugar. Bueno, ¿por qué se retiró el fútbol? Porque llega un momento en que hay un círculo ahí, que al Pereira, este, vamos al Huila, entonces llega un momento, me dice, el profesor Nelson Silva Pacheco me dice, vamos, vas a estar dando vueltas y te vas a retirar sin saber hacer nada. Porque ya en ese momento ya tú vas para los 30 años, ya no eres el Messi, ya tú no eres el Cristiano Ronaldo, ya no vas... En esa época tampoco el jugador, el que rompe todo es Faustino Asprilla, que es el que enseña todo lo europeo, que en Colombia un jugador colombiano puede mantenerse en Europa. En ese entonces para salir a Europa era muy jodido. Los grandes jugadores no salieron, los Willington, por decirte en ese entonces... Alejandro Obran. Alejandro Obran. El Boleda, el Vitor Campas. El mismo Pachequito, el mismo Pachequito, que yo alcancé a estar en Junior cuando Pacheco estaba saliendo, en la época de Lucho Grau, Juan Carlos Abello. Entonces, te doy la oportunidad, que vaya al Autónomo a Besscado. El jugador de fútbol, cuando es profesional, quitas ese disfraje jodido, retirarse, es una terquedad y sigue. Entonces, cuando tú ves que va a jugar el Tuluá, que va a jugar el Orso Manso, que quiere jugar en el Pereira, que uno en el Quintiño... Y llega un momento en que te termina de 40 y pico años y no sabes hacer nada. Ese técnico tampoco era conmigo, no hay paciencia en esa vaina. Y terminó aceptando la propuesta del profesor Nelson Silvio Pacheco, estudiando Autónoma, me quedo en la Autónoma, empiezo a representar a la Autónoma, viajé más con la Autónoma que con el mismo fútbol profesional. Fuimos a México, a un campeonato universitario, fuimos a Guatemala, a Cuba, entonces quedamos campeones a nivel internacional. Y entonces empiezo a estudiar, para hacerte una profesión, para poder tú más adelante no quedarte ahí con las manos. ¿Qué sabes hacer tú? No, patear balón. Jodido. Tremendo. Pero hay una coincidencia entre ustedes dos, ¿no? Aunque no son... Bueno, hay muchas... ¿A vos les gustó las cámaras? Sí, claro. ¿A usted la televisión? Bueno, hay otras coincidencias, pero yo estudié contaduría, sí, terminé contando chistes, me echó la matemática. A mí me echó la matemática, o sea, es real, a mí me echó la matemática. O sea, yo tenía dos profesores al pie cuando trabajaba en compraventa, y ellos me decían, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué? O sea, era un temor, con el profesor, el profesor no se sabía otro apellido sobre mí, Castellón Alcablero, y hablaba así. O sea, el más me tenía intimidado, y él parecía, parecía, yo no voy a dar nombre, pero parecía de historia sin fin, una vaina rara, el profesor era un extraño, o sea, como si fuera un Simón Bolívar en otra época, o sea, y el único nombre que se sabía, y el único apellido que se veía, Castellón Alcablero, y yo temblaba. Yo un día le dije, no joda, no sé, sámpeme un cero, ¿qué le pasa? Yo, póngame cero, es más, póngame dos cero, no vengo más a esta vaina, eche, ¿usted cómo que cree que yo soy la tiza? Eche, paro de pegado en el tablero, cuadro, no joda, no vengo más a esta vaina, yo no soy feliz, usted me ha hecho infeliz aquí. No terminé el tercer semestre, yo no, entonces me puse a pensar, yo, bueno, pero si es que a mí esta vaina no me gusta, yo detesto la matemática, pero me gusta la contabilidad, pues yo administré compraventa, por muchos años, a mí me encanta la contabilidad, la matemática, no, me parece absurda, yo dije, pues yo para qué voy a sufrir esta vaina. Le gusta más el haber que el deber. Claro, sí, claro, obvio, y coincidencia, yo también, yo también, yo pasé por muchos deportes, y el fútbol, a mí el médico me dijo que dejara el fútbol. El médico le dijo, ¿y eso por qué va a hacer? Porque me vio jugando, yo marica, te viste, no juegue más hermano. Oye, estoy en el colegio, la profesora le dio una playita, ¿cuál es la vena que lleva la sangre del cuerpo al corazón? No, no sé, ¿cómo que no vas a ver? Hombre, oye, pero, ¿cómo va? No, siéntese que tiene cero. Y le pongo, la vena que lleva la sangre del corazón al pulmón. Ah, profe, no, hombre, pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos pelados? O sea, la vena pulmonar, ¿no? ¿Qué es verdad? Ah, y le dije, todo, por lo que veo, nadie sale aquí. Todo tiene cero. Y el pregador le dijo, profe, yo le voy a hacer una pregunta a usted, ¿cuál es la vena que, que entra por la boca y sale por el recto? ¿Ve? Se queja, esa vena no existe. La vena, ¿cuál es la vena cuáquera? Se queja por la boca y sale. El pregador le pusieron un 10, un 10, un 10. Yo despido. Vamos a una pausa en versión libre. Estamos con Lucho Torres. no es 10 por otro cuento, no. Venga, hasta aquí versión libre, nos vemos el próximo martes a las 10 en punto. La noche, la gente loca en el corazón. Excelentes amigos, excelentes humoristas, gente buena, la gente que no se ríe. manténganla en la marea, apártala, apártala. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó versión libre. El Prato. El Prato. El Prato. Gracias por ver el video.